Fernando Castillo, líder político, dirigente de este partido revolucionario moderno PRM San José de Ocoa. Una obra añorada por los ocoeños. Usted como conocedor, tanto del sector agrícola, empresarial y social de San José de Ocoa, ¿cómo valora, cómo califica este anuncio hoy? No, no, esta es una deuda que se tiene hace muchos años con San José de Ocoa y qué bueno, señor presidente, que esté en la mejor disposición de cumplir con su palabra de cañada. Ok, ok. Consciente, Fernando, de que hay algunos sectores que, pese a que el presidente Abinader, la gestión actual de Linapa, tiene la mejor intención de llevar agua, vive en precariedad en estos momentos, pero ya se ve una luz al final del túnel. ¿Qué auguran ustedes de cara a la inauguración de esta obra? No, 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 yo entiendo que el pueblo de San José de Ocoa está feliz. Y qué bueno que nos han dicho que en 15 meses va a estar la obra de Linapa. Y seremos inmensamente felices cuando esta obra sea terminada completamente. Muchas gracias, Fernando.